Oración de la noche de hoy, viernes, 9 de septiembre del 2022. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Señor bondadoso, aprovechándome del amor infinito que me tienes, vengo a tus pies a pedirte perdón. Perdón por las veces que hice que tu corazón sangrara con mis pecados. Ten piedad de mí. Sé que olvido tus mandatos con frecuencia. Sé que no recuerdo las obras de misericordia a las que estoy llamado a poner en práctica. Te pido perdón porque me cuesta dedicarte tiempo en la oración, porque he tomado decisiones pensando solo en mi bienestar, pasando por encima del bienestar de mis semejantes. Mírame con misericordia. Apiádate de mí. Perdona mis errores, Señor. Sé que soy imperfecto y que me cuesta seguir tus huellas. También, Señor mío, quiero expresarte mis agradecimientos. Decirte que mi vida sin ti no sería posible, pues tú eres quien me provee todo lo que necesito a diario. Sé que no te lo digo muy a menudo, que olvido agradecerte por tu infinita bondad. Pero esta noche quiero aprovechar para decírtelo. Gracias por este día maravilloso, por todo cuanto hay en mi alrededor, paisajes hermosos, personas de diferentes personalidades y sus diversas creaciones. Gracias por esta noche, porque con ella has traído el descanso a mi cuerpo, el sueño que repara mi cansancio y alivia mis pesares. Gracias, Señor, porque me has fortalecido cuando he pensado que la pérdida de mi ser querido era el final, cuando mi negocio no tuvo éxito o cuando fallé como persona. Bendito seas, mi Señor, bendito tu santo nombre, porque de generación en generación has sido proclamado por todos aquellos que creen en ti y te aman. Te alabo, mi Dios bendito, porque en ti he encontrado el sosiego para mis penas, el consuelo para mis tristezas y la seguridad para mi vida. Te adoro, Señor, sin ti no habría luz al final de nuestra vida. La muerte sería nuestro último fin, pero gracias a ti tenemos la esperanza de vivir de forma perpetua. Bendito seas, Dios misericordioso, porque si me arrojo sobre ti, tú me soportas, me abrazas y me llevas a tu lado. Señor mío, sé que me escuchas, que conoces mis intenciones sin necesidad de que te lo diga. En esta noche te quiero pedir por las personas que no me quieren, por las que de alguna manera me juzgan, me lastiman y quieren dañarme. Te las entrego, Padre Todopoderoso, para que cambien su forma de proceder. Ilumínalo, Señor, para que puedan verme como a un hermano, que puedan perdonar mis errores si los llegué a ofender o si mi personalidad les incomoda. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Madre, dame tu mano y no me sueltes. Déjame apoyarme en ti al andar. Enséñame el camino que sólo me conduzca tu Hijo, con quien anhelo un día estar. Pídele a Él que perdone mis falencias, mi falta de paciencia, también de piedad, que me dé fuerzas para sobrellevar el peso de las injusticias que me hacen a menudo llorar. Enjuga mis lágrimas con tu dulzura de siempre, cubre con tu manto mis penas y ansiedad, regálame la paz que de tus ojos mana y muéstrame las huellas del amor y la humildad. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.